¿Qué pasa espartanos del DT? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os traigo una noticia que la verdad es que me ha sorprendido bastante, pero que a la vez confirma lo que yo pienso. Allá vamos amigos. Y es que resulta que DT Stranding no estará en este E3 2017. Así lo ha confirmado Hideo Kojima en su cuenta de Twitter. Esto es una cosa que realmente es mega sorprendente, pero a la vez es que a Sony le encanta vender humo en los E3. Y con esto queda más que confirmado. ¿Para qué anuncian en el E3 del año 2016 el DT Stranding? O sea, muestran un teaser y ahora en el año 2017, en este E3 2017, no tendremos absolutamente nada del DT Stranding. Lo lógico es que mostrasen un nuevo trailer o un gameplay del juego, pero no, no van a mostrar absolutamente nada. Así que, ¿para qué cojones mostraron el DT Stranding en el año 2016? Para vender humo, en serio. Yo a toda la gente, me acuerdo del año pasado, Sony lo ha vuelto a hacer, ha ganado el E3. ¿Qué cojones? Y es que Sony gana los E3 vendiendo humo. Luego no salen los juegos. Pasó lo mismo que en el año 2015, cuando anunciaron el SEMU 3 y cuando anunciaron el Final Fantasy VII Remake. Donde la gente decía, wow, la ganadora del E3 2015 ha sido Sony, vamos, ha barrido a Microsoft y a Nintendo, ha sido la mejor, la ganadora. Pero, ¿qué cojones ganadora? Pero si es que Sony solo vende humo en los E3. Es que, echar a cuenta, echar el tiempo atrás. Me acuerdo cuando anunciaron el The Last Guardian que era un juego que iba a salir para PS3. Y la anunciaron en el E3, pero vamos, en el año 2007 o 2006, anunciaron en un E3 el The Last Guardian y el The Last Guardian salió el año pasado. Es que, por eso, realmente las conferencias de Sony en el E3, es que no me creo nada, solo vende humo, solo vende humo, en serio. Y así es como gana las conferencias Sony en los E3, vendiendo humo y engañando a los usuarios. De Sony no me creo absolutamente nada. Y las pruebas es este Death Stranding, que lo anunciaron en el E3 del año 2016 y este año no tenemos nada del Death Stranding. Es que es alucinante, en serio. Es alucinante. Que anuncian el Death Stranding en el año 2016 y en este año 2017 no tendremos absolutamente nada confirmado por Hideo Kochima, en serio. Vosotros, amigos, ¿qué pensáis? ¿Que Sony solamente vende humo en el E3? Como yo pienso, dejadme en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del DT, Au, 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 adiós.